Muy buenas, me llamo Lau, bienvenidos a mi canal, he vuelto otra vez Últimamente estoy haciendo un curso de máster y tengo muchísimos trabajos Entonces tengo que dejar unos ratitos a mi canal de YouTube Lo siento mucho, ya empezamos la tema de hoy Hace unos meses igualmente, el WeLight, WeChat, me escribió un email diciendo Mira, tenemos una luz interesante, a lo mejor vas a gustar Yo dije, tengo muchos trabajos y máster, no sé si puedo Me dijo, mira que es una luz pequeñita Pues ya me ha interesado Aquí tenemos esta iluminación que es súper cuqui y pequeñito Como veis, así se ve mejor, que es WeLight Ninja 200 ¿Veis que es súper pequeño y mona? Os puedo hacer una presentación súper breve de esta luz Que para empezar, esta iluminación es un LED que tiene 60W de potencia Y tenemos controles muy fáciles, que es el Timer También tenemos la pantalla de LCD, como veis Y otros botones y enchufes, tenemos el tipo C Y no solo esto, puedes controlarlo como otras luces de WeLight Utilizando la misma aplicación controlando esta luz LED Realmente esta luz no es complicada de controlar Simplemente lo que controlas es su temperatura de color Que es desde 2800 hasta 8500 Si eres un fotógrafo que vas solo desde un lugar o otro lugar Y no quieres llevar luces muy grandes Pues esta iluminación es una buena opción Al comprar, te regalan una bolsa así En la caja, incluye una... ¿Esto cómo se llama? Un foco Cabeza de píxel Un enchufe La segunda cosa que me gusta mucho sobre esta iluminación Es puedes utilizarlo sin el cable Lo que pasa que tienes que comprar unos accesorios Para empezar, necesitas un adaptador así Y lo que tienes que hacer es conectarlo en estos dos agujeros Que podéis ver aquí ¿Veis? Así lo adaptas Y cuando compras este adaptador En teoría te debe enviar un cable así Y lo enchufas aquí en el ton de output ¿Veis? Aquí Lo metes aquí En el output Y aquí Conectas en esto input Y otro accesorio importante que son las baterías Que son unas baterías que utilizan normalmente en los monitores para videógrafos Que es NP960 o 970 Es fácil Lo que tienes que hacer es enchufarlo así Mira que aquí ya pantalla está automáticamente encendida No sé si veis ahí Bueno, no se ve bien Pero sí que está encendido automáticamente Y aquí ya está saliendo que está 100% ¿Veis? Ahí Bien Pues eso significa que ya puedes encender la luz Ponemos el on Ya estás escuchando que está encendiendo Y ahora estamos en 0% Y abrimos más Así es como la iluminación Que podéis ver que es muy fuerte Bueno, realmente mi luz principal y esta luz Están más o menos misma altura Pero se notan que como es una iluminación nueva Y está sin difusor Es lo importante Que me está quemando bastante mi vista Como esta iluminación tiene una cabeza pequeñito Porque es una luz pequeña Entonces tiene un adaptador así Lo que puedes hacer que es enchufar esto aquí Ya puedes meterlo en una Otros accesorios por ejemplo Un difusor más grande Pero en mi caso He comprado una paraguas así Por AliExpress Que es más barato Y lo meto en este agujero ¿Veis? Aquí tiene un agujero Hacemos así Vale Lo metemos así Vale Y cambiamos por esta luz ahora Ahora ya hemos conectado esta iluminación Y vamos a controlarlo Utilizando su aplicación Que es la aplicación de siempre De WeLight En esta aplicación lo bueno que es Puedes utilizar el grupo Que es lo que tengo Está en A Y el canal es 17 Lo que vamos a entrar es CST Porque esta iluminación no tiene tantos colores Lo que vamos a utilizar es Encender la potencia de la luz Ya estamos en 50 Y esto es como lo que teníamos antes La otra luz que teníamos Y vamos subiendo hasta 100% Así es como se ve Se ve que es 60 vatios Pero como es nueva Y es bastante fuerte Vale Ponemos en una potencia Que es más o menos bien Para este tipo de iluminación Vale Y otra cosa que podemos cambiar Es la temperatura de color Veis que estamos en 2500 K Y vamos a ir cambiando poco a poco A luz fría Veis Se puede cambiar así Más o menos esta temperatura de color Está bien Bueno ponemos un poquito más fría Es lo que me gusta Ahora os voy a demostrar Una situación real Que he hecho una fotosesión Utilizando esta iluminación A mi amiga Ana Cosas importantes sobre esta iluminación Que es primero Ya es por la noche Y segunda Que no tenía difusor en el momento Entonces utilicé luz dura Para esta fotosesión Obviamente va muy bien En la nitidez de la fotografía Pero también se verá Que las sombras son bastante fuertes Ahora vamos a hablar un poquito Las debilidades sobre este producto Primero Requiere bastantes accesorios extras Eso no es una cosa que es debilidad Sino que todas las luces hacen Que necesitas comprar un trípode Necesitas comprar un difusor El problema de esta iluminación Que requieren unos extras adaptadores Por ejemplo la de batería Si quieres usarlo fuera Sin el cable Tienes que comprar esto Y también si no tienes las baterías Pues tienes que comprar las baterías también Pues esto es la primera cosa Que os voy a notar Y la segunda cosa que es El ruido de ventilador Se oye un poquito Más que lo que me gustaba Especialmente ahora mismo Estoy conectando con las baterías Sí que se escucha un poquito Pero Si tienes un micrófono Por ejemplo en mi caso Está aquí Y está lejos desde la iluminación No debe escuchar bien No debe escuchar nada Pero sí que se oyen Aunque esta iluminación Hay estas dos problemillas Pero creo que voy a comprar La segunda par Porque estoy gustando muchísimo Sobre todo Es súper pequeño Y es fácil de llevar En otros lugares Para mí es muy necesario Estar usando esta iluminación En el evento Por ejemplo Es fácil de llevar Y puedo ponerlo ahí Tal cual Y ya está Bien Y otras cosas importantes El otro día Le dije a Vlite Que quiero comprar Una luz esta Me puedes dar un descuento Me dije que Ah mira ¿Qué te parece Si te hacemos Un código de descuento Y que puede utilizar Todo el mundo? Y le dije que Vale Pues ellos han creado Un código Utilizando mi nombre Si os interesa Comprar el producto De Vlite Todos los productos De Vlite Puedes Aplicar mi nombre Y tener un 10% De descuento Pues Pues eso Ya se acaba el vídeo Muchas gracias Por todo Me llamo Lau Y nos vemos Más fregüente Muchas gracias Hasta luego Chau 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 Gracias por ver el video.